¡Tus valores están mal! ¡Es hora de brillar, caballeros y dama! Gracias. Esto es Cresta Sangrienta, la última oportunidad para detener a la Federación. Si perdemos hoy, todos a bordo. Solo ignórennos, son un recuerdo de guerra. No les digas, no pelearán bien. Creo que es... Mejor si ignoramos eso. ¡Diablos! 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 ¡Oh, no! ¿Oh, es genial? ¡No lo es! ¡Y eso tampoco! ¿Por qué no revivirías esto? Ay, no sé, quizás por el final. ¡Oh, sí! ¡No hay mejor amistad! El resto de nuestra vida es más de eso, ¿cierto? ¡Pateamos sus traseros! ¡Continuemos! ¡Esta escena no se quedará así! ¿En serio? ¡Eso fue increíble! ¿Por qué no? ¡Demonios! ¡Eso fue increíble! Se que fue un rato en extremo. La batalla de Cresta Sangrienta acabó. La Federación perdió. Y te debo una. ¡Ven conmigo! ¿A un lugar cercano? ¡A donde sea! ¡A todos lados! Rick, no espero que sigas peleando. Pero esta guerra está... ¡Lejos de acabar, sí, amigo! No comparto esto con nadie, pero podría llevarte ahora mismo a este campo de batalla en un universo en donde perdimos, o a uno en donde nunca hubo guerra. Todo igual de real e igual de irreal. ¡Nada importa! Entonces, ¿por qué ayudaste? Porque te respeto. Y quería que supieras que puedes respetarme. Aún cuando nada importa. Muy bien. Tú sí. Para mí. Ah, la relación que tenemos... ¡No usé esa palabra! No vale mi integridad. ¡Oh, por Dios! No es una transacción complicada, amigo. ¿Quieres unirte a mí y hacer cosas que importen? No, prefiero ser un idiota juzgón. Caso cerrado, no lo prolongues. Si me necesitas, usa tu rayo. Sí, voy a usar mucho ese rayo. Espero no agotarlo. Santuario. Lo entiendo. La batalla no fue lo que salió mal. ¿Por qué estás arriesgando tu vida por ese imbécil? Porque lo amas. Quizás tú sí, yo no. Sí, sí, eres genial.